¡Gracias! 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 Música Al pie del árbol fin rudo Me puse a considerar Que pocos amigos tiene Pared de mi corazón Que pocos amigos tiene Quien no tiene naNo Parque de un árbol sin mudo me puse a considerar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Contraíto. 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 que el despertín es unaENTS. que el acero va bien Highです. En barril salvo. en barril. Que de reina y todo es tu padre Y ha preguntado al rey moro que de quien era este estandarte La contempla un serranito que de uno que no tiene pared Pero mi linda le me di y no va, ronga y amine con la maruá Es frío Hola Esto es un sueño, estar aquí tocando cuando he estado ahí los doce años Para mi es súper importante Es un reto personal muy fuerte Porque cuando te pones aquí la verdad que entiendes muchas cosas Y aprendes mucho Pero estoy en un sueño, la verdad Desde que me lo dijo Visto, no sé hace cuánto tiempo Hace tres meses he perdido totalmente el sentido del tiempo Ha sido totalmente, para mi fue como ver la luz Como un regalo Como si me hicieran un regalo Al cual estuve a punto de decirle que no Porque la verdad que cuando me lo dijo Visto Él no se te pasa por aquí No, no Porque Sabes la responsabilidad que es esta aquí Y bueno Y la gente que toca aquí Y los que estáis ahí Y es un reto potente Entonces yo estoy contentísimo Súper feliz No quepo en mí Yo soy de los vuestros Yo soy de los que están ahí Los doce comiéndose el boca ahí en el parking Y para mí está aquí ahora mismo Pues no me lo creo La verdad que Si está bonito por fuera Por dentro Es impresionante Espero realmente Espero que todos los que estáis ahí Tengan la oportunidad alguna vez De pasar por aquí Y de verdad de corazón Que os lo deseo Porque es muy bonito Y es más bonito Si se hace Con esta pedaza de banda morisca Que tengo Me lo voy a presentar además A la voz tenemos a José María Cala Del Cuervo Mostro Juanmi Cabral al bajo José Cabral al la U Belén Lucena al violín Y el gran Antonio Torres A los saxofones Y el cuanto más de la molía al baile Que es que no se puede aguantar ¿Cuánto? Sal a aquí y saluda Porque te quieren ver Este va a salir En la enciclopedia del baile Seguramente de aquí a unos añitos Porque no es normal Cómo baila y el corazón que tiene Bueno Gracias Gracias a todos De verdad De corazón Muchas gracias por estar y aguantarme Y gracias a Visto A José Porque Bueno Me han hecho Realizar un sueño para mí Imposible Me han llamado En contar conmigo Humildemente creo que Se han pasado Pero bueno Aquí estoy Y quiero daros las gracias De corazón a José Visto Y a todo el equipo de Tantán De verdad O sea de corazón Pero cuando digo de corazón Digo de corazón De verdad Y a todo el equipo que ha estado aquí Que ayudándome Que es maravilloso Ayudándome a montar Todo este pinglao Me han dejado unos platos maravillosos De paiste Una batería ya más Maravillosa Una paqueta Vincent De puta madre Hay que agradecerlo Porque es verdad Y ya está Vamos a hacer un temita más Y nos vemos ahí fuera Y nos comemos otro boca Y yo en el parking Que si no esto para mí No es lo que es Gracias 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 Aplausos Eres una y eres dos, eres tres y eres cincuenta Eres tres y eres cincuenta Eres nequita mayor Donde estoy todo el mundo entra Hay todo el mundo menos yo Con lo que yo a ti te quiero Que mira si yo soy desprendido Mira si soy desprendido Que he pasado por el puente Y he tirado tu cariño al río Que mira si yo soy desprendido Que mira si yo soy desprendido Que mira si yo soy desprendido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Reparme la ayuda a ti Que tú eres salsa y yo me enreo Tú eres salsa y yo me enreo Y eres la rosa fragante Y de jardín de mis deseos Que tú eres salsa y yo me enreo Y de jardín de mis deseos Y de jardín de mis deseos ¡Hola! Y de jardín de mis deseos Y de jardín de mis deseos Y de jardín de mis deseos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!